Hola, ¿quién habla? Hola. Mayra habla. Mayra Mendoza. Sí, porque me estabas hablando ahí un poquito en vivo. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Y te quiero contar. Contame. Lo que estamos haciendo. Dale. Porque la verdad parece completamente... Hola. No te das una idea de lo que estamos trabajando. Contame, contame. Hay cuatro centros evacuados. Dale. Hay cuatro centros evacuados ahora funcionando. Hay uno a cuatro cuadras de donde está el móvil, que es el Club Argentino de Quilmes, donde ya hay familias, donde estamos sacándolos con los móviles de defensa civil. Lo que ahora en este momento están haciendo está fuera de protocolo, porque eso que ustedes cruzan con la camioneta hace que generen unas olitas que entra el agua donde... Pero eso es la gente, no somos nosotros. Mayra, no soy yo el que puso. La gente es la que está ayudando. No es que yo le dije... Yo lo que te digo es, no sabes el trabajo que hacemos. Es enorme. Hace 48 horas estoy viendo un temporal que, gracias a Dios, no tengo víctimas. Pero no pueden hacer esto, porque lo que haces es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decir los centros evacuados... Lo dije, lo dije. Pero, Mayra, yo no te digo a vos cómo hacer tu trabajo. Yo todavía estoy... No sabés lo que significa tratar de cuidar a 700.000 personas... Pero, pero escúchame, pero escúchame, escúchame, escúchame. Yo simplemente necesitaba llamar. O sea, hay gente que está diciendo que no llegue. Hay gente... En medio de una discusión que estoy teniendo por la pauta... Yo no estoy... Pero no, 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 vos te estás enojada. Vos te estás enojada. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Es una enorme responsabilidad. Pero, 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 pará, pará, pará. Por porros, porros. Que no les importa la gente. Que no saben. Pero estás al aire. ¿Cómo trabajamos? Pero pará, vos te pensás que yo no sé cómo trabajan. Vos te pensás... A ver, a ver. Pero la gente es la que está diciendo. Vos, o sea, yo no estoy... No, la gente es la que vos le ponés un micrófono y van a putear porque yo tengo la culpa de que haya una subestada de 3 metros... Yo no te dije que vos tenías la culpa, Mayra. Yo no te dije que vos tenías la culpa. La verdad, yo no te estoy echando la culpa. Yo simplemente te pedí a la gente que te ayude nada más. Yo no te estoy responsabilizando de la subestada. Está bien, perfecto. Con todo lo que podemos y hasta el último minuto de que baje el agua vamos a estar cambiando las casas. O sea, mi idea era que... Pero vos me estás... Pero vos me estás... Pero eso, pero esa es tu opinión. Pero está bien, listo. No, vos me estás tratando de inmoral. Vos me estás tratando de... Pero estamos... Mostramos todo. Vos me estás... Igual vos me estás tratando de inmoral a mí. Vos me estás tratando de... Perdóname, yo a vos no te acusé... Yo no te acusé absolutamente de nada, Mayra, vos. Vos me estás tratando a mí de inmoral. O sea, yo simplemente estoy mostrando las cosas. Como he mostrado siempre todo, lo bueno y lo malo. Lamento que en este caso a vos no te guste lo que yo esté haciendo. En otros casos te habrá gustado... Y no te gustas porque me estás tratando de inmoral. Yo no te falté el respeto en ningún momento. Yo no te estoy... Y vos me estás diciendo inmoral. No, Mayra. Claro, claro, completamente. Pero Mayra, está bien, yo te lo tomo. Realmente te importa la gente. ¿Pero vos te pensás que no me importa la gente? ¿Vos te pensás que solamente a vos te importa la gente? Porque si no, o sea, tengamos una discusión. Yo te tomo todo. O sea, hablás, contás las cosas. Me tratás de inmoral. Y yo lo único que quería era... Porque hay gente que está... Vos me decís que le pongo el micrófono y dicen cualquier cosa. Que está desesperada. Nada más era eso, para que los ayuden. No tengo un fin inmoral en esto. Pero bueno, si vos creés eso, está bien. ¿Qué te voy a decir? Mayra. Sí, sí, mirá. No tengo más que... Está bien. Hay mucho trabajo que se está haciendo. Lo hago con ciencia. Hay muchísima gente trabajando. Hay ayuda de lo que se puede desde provincia, tratando de también cuidar al resto de los distritos. Digan lo que quieran. No, pero yo te... Pero está bien, yo te agradezco. Pero fíjate que vos estás hablando con total libertad. Yo no tengo... O sea, yo te agradezco que hayas llamado. Quería escuchar tu voz. Mi libertad respecto a los medios es completamente condicional. Bueno, pero está bien. Te lo tomo, te lo tomo. Lo que quieran. Te mando un abrazo. Lo que quieran. Abrazo. Hasta luego. Bien, bueno. La Intendente de Quilmes, insisto, yo en ningún momento... La gente habló sola. Le falta el respeto a su gestión. La gente habló sola. Por eso lo de inmoralidad me parece tal vez un poco... Pero bueno, está bien. Está pasando, es verdad, una situación extrema. Es la gente la que pide ayuda. Y yo dije acá, la gestión de Mayra Mendoza fue aprobada por el 65% de la gente. No es que la gente no aprobó la gestión de Mayra. O sea, en este caso, en este caso, acá, o sea, hay un pedido de la gente. Y vos fijate que yo la hablé... La gente era la que estaba enojada y la que pedía... Porque yo quiero aclarar esto. Si vos ves el programa, yo en ningún momento le falté el respeto a la Intendente. Le dije, Mayra, si me estás escuchando, te pido por favor que yo le des a la gente. Nada más. Si eso es considerarme un inmoral, soy un inmoral.